Descubre la calidad de sueño de cada noche en la aplicación de Fitbit y en tu muñeca, midiendo tu frecuencia cardíaca. Horas de sueño, horas despierto, tiempo en sueño profundo y REM. Programa alarmas para despertar suavemente y en la etapa óptima de tu ciclo de sueño dentro de un rango de media hora de tu horario programado. Haz compras desde tu muñeca, Confitbit Pay, descarga cientos de tus apps favoritas, recibe notificaciones de llamadas, mensajes, calendarios, apps y más cuando tu teléfono se encuentra cerca. Dale a tu carátula preferida más tiempo a la vista. Con el nuevo modo siempre encendido, Versa 2 está listo para usarse cuando más lo necesites de la hora, estadísticas de ejercicio en tiempo real, con solo una mirada. El modo siempre encendido requiere cargas más frecuentes de batería. Usa Amazon Alexa integrado para revisar el clima, poner recordatorios, iniciar ejercicio y más desde tu SmartWatch. Solo presiona el botón, habla y recibe respuestas escritas en el dispositivo. Se requiere de una cuenta con una aplicación de terceros. Amazon Alexa no está disponible en todos los países. Controla tu aplicación Spotify. Listas de reproducción de Viserie almacena hasta más de 300 canciones en tu muñeca. Requiere suscripción. Usa el monitoreo 24-7 de frecuencia cardíaca para tener una mejor idea de tu quema de calorías. Optimizar tu esfuerzo cuando haces ejercicio. Ve tu frecuencia en reposo. Tendencias y nivel de fitness en la app de Fitbit. Fitbit Versa 2 monitorea tu actividad todo el día, como pasos, distancia, minutos de actividad y calorías quemadas. Esto para que veas como cada parte de tu día te acerca al cumplimiento de tus objetivos. Un día dura 24 horas. Versa 2 te da mucho más que eso. Con una duración de batería de más de 6 días, Fitbit Versa 2 monitorea tu mañana, tu noche y todo lo que hay en medio sin necesidad de parar a recargar. La vida de la batería depende del uso y otros factores. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando click en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita, para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos, ti. ¡Suscríbete al canal!